Bienvenidos. Estamos hoy aquí para rezar una oración muy bonita, una oración dirigida a Dios para que nos conceda un regalo precioso, el regalo de la humildad. La humildad es una virtud y por lo tanto un regalo de Dios, un don de Dios. Ser humilde a veces es difícil y a veces incluso se nos antoja como imposible, ¿verdad? Pero no nos preocupemos. Vamos a rezar esta oración para que así, poco a poco, Dios vaya desencallando en nosotros, pues este don, esta virtud, este regalo suyo del cielo, que hace nuestro corazón mucho más semejante al suyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Y ahora a cada una de las invocaciones responderemos, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús Ahora vamos a responder Jesús dame la gracia de desearlo Que otros sean más estimados que yo Jesús dame la gracia de desearlo Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse Jesús dame la gracia de desearlo Que otros sean alabados y de mí no se haga caso Jesús dame la gracia de desearlo Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil Jesús dame la gracia de desearlo Que otros sean preferidos a mí en todo Jesús dame la gracia de desearlo Que los demás sean más santos que yo Con tal que yo sea todo lo santo que pueda Jesús dame la gracia de desearlo Oremos, oh Jesús, que siendo Dios Te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz Para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo Para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra Podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo Amén María es modelo de virtudes y sobre todo la virtud de la humildad Aquí en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Esta reina, esta madre de Dios Que se revela y se muestra en esta figura Tiene la cabeza inclinada En señal de reverencia Ella no se mantiene erguida delante de nadie Incluso ante sus propios hijos Que vamos a aclamarle, a alabarla a ella A pedirle, a rezarle Ella se inclina y pone un rostro bondadoso Mirándonos con todo el amor de su corazón Vamos pues ahora a rezar una Ave María Para que ella, por medio de Jesús Siendo ella la intercesora Nos conceda la gracia de la humildad De la cual ella está llena Y es modelo, ejemplo y maestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Y por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca siempre Amén Pues venga, a ser humildes Con la ayuda, por la gracia de Dios Gracias por ver el video